Silvia Ya saben, hay nombres más habituales que otros Incluso suenan mejor A usted seguro que sí Que no a todos les suena de igual manera ¿No lo entiendes? Soy aneos por ya Mira, yo tengo un perro Un perro, sí Y le gusta cómo le llamo ¿Saben cómo se llama? Se llama Regis Sí, se llama Regis Porque me gusta Sobre todo que las cosas estén Bien registradas ¿A usted no? Bien, puede irse Espere Cuando vuelva a registrarse Acuérdese que los perros también Tienen que estar registrados La siguiente, por favor No. No. No.